Un esclavo del pecar, infeliz sin Dios y sin su amor. No sabiendo de la gracia en la verdad, sin motivo alguno de vivir, un milagro ocurrió, Dios su nombre vino a ser. La sangre que él vertió es la que nos compró, cumpliendo así el plan de Dios. Mi Cristo clavó toda culpa y pena, donde Satan no tiene poder. Pues Cristo mostró su amor inefable, mi pecado tomó y clavólo en la cruz. Ya no más condenación y de cadenas libres soy. Hoy, santo es el Señor de un día en realidad, estando en su presencia sin maldad. Mi Cristo clavó toda culpa y pena, donde Satan no tiene poder. Pues Cristo mostró su amor inefable, mi pecado tomó y clavólo en la cruz. Y aunque muerte dura sufrió, el ángel la pierna murió. Y Cristo resucitó y Cristo resucitó y resucitó y mi Cristo clavó toda culpa y pena. Donde Satan no tiene poder, donde Satan no tiene poder. Pues Cristo mostró su amor inefable, mi pecado tomó y clavólo en la cruz. Toda culpa y culpa y pena, donde Satan no tiene poder. Donde Satan no tiene poder, pues Cristo mostró su amor inefable, mi pecado tomó. Mi pecado tomó, mi pecado tomó, mi pecado tomó y clavólo en la cruz. La cruz. La cruz. La cruz.